Este video se llama en respuesta a la pregunta de los suscriptores Pamela Andrea de Perú me dejó un mensaje hace unos días que dice así Hola, empecé a ver tus tutoriales, por cierto son de gran ayuda Quería consultarte algo, hace unos días encontré esta cámara entre las cosas de mi mamá Y no sé cómo se utiliza o de qué modo sirve, ojalá me puedas ayudar Por cierto, soy de Perú, saludos Pamela, como te lo dije, te iba a ayudar por medio de un video Y este es el video respuesta a tu comentario o pregunta Investigué sobre este tipo de cámaras, que a mi me tocó utilizarlas Y más en específico sobre la cámara que ella nos está mostrando Que es una cámara de plástico panorámica, o con mirada panorámica Este tipo de cámaras en los 90's eran como muy conocidas por todo el mundo Eran cámaras de plástico casi desechables, pero increíblemente necesarias y populares Para los que pasamos los 25 años, la frase revelado en una hora era algo muy popular en todas las tiendas de fotografía Y pues claro que utilizábamos las cámaras de plástico y conocemos totalmente el rollo de 35mm La cámara panorama tenía una gran variedad de colores, nombres y estilos La función principal y lo que la distinguía de otras cámaras era la mirada panorámica Que en realidad no es más que un truco La cámara tiene una lente normal, no cuenta con un lente gran angular como se puede pensar Para que sea una panorámica El truco era el siguiente, simplemente enmascarar las partes superiores o inferiores De la estructura del rollo de 35mm para dar una mirada panorámica Y créanme que este truco funcionaba Aquí te muestro algunas fotos que bajé de algunas personas que utilizaron esta cámara Y que hicieron unas fotos sumamente increíbles Todo lo que se necesita es un poco de película Probablemente un ISO 400 para los días grises Y un 100 para el soleado Y una voluntad de experimentar ¿Cómo se utiliza esta cámara panorámica? He bajado algunas de las fotos que pueden ilustrarnos ¿Cómo es la cámara? Este botoncito de triángulo que estoy en este momento indicándote Se oprime o se desliza hacia abajo para que la puerta de la cámara abra Ya que tenemos abierta la cámara vamos a colocar lo que es el rollo Si no sabes cómo colocar el rollo puedes entrar a este video Donde te digo cómo se coloca el rollo y es casi universalmente en todas las cámaras Esta parte de enfrente que te estoy indicando en este momento Es para abrir y cerrar la puerta del lente Si está abierto el lente se activa el botón de aquí arriba Para tomar las fotografías Si está cerrado es obviamente que no funciona Y en el botoncito de aquí arriba vamos a tener visibles cuantas fotos se han tomado Esta cámara no tiene flash Y es simplemente para fotografías de día o con buena iluminación Así que si la próxima vez que vayas de compras a algún bazar O algún lugar de segundo uso Mantén los ojos bien abiertos porque te puedes encontrar este tipo de cámaras panorámicas Que al parecer son iguales que los modelos de película de 35 milímetros Las ordinarias Pero la simple adición de un marco de recorte Hace una diferencia increíblemente maravillosa y sorprendente Como lo es la mirada panorámica Yo soy Liliana Jiménez y este fue el video Respuesta a las preguntas de los suscriptores Comentarios, preguntas, sugerencias Se vale de todo a través de ArrobaLilyJiménez Pueden darle like a la página de Film1895 Y no olviden suscribirse Y darle like a este video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!